Y la piedra, y los voy a leer sin parar, que uno se llama Caer, y dice así. Aún recuerdo a mi madre, como la de cualquiera, repitiendo hasta la saciedad, vas a caerte. Pero seguí corriendo por el borde, y entonces, por no haber hecho caso, me caí. Tenta años después, sigo en las mismas, cayendo. Todos los laberintos son el mismo si se trata de escapar a toda costa. No fue suficiente cambiar de país, idioma o bares. Te pierdes, te asustas, tropiezas, caes y vuelves a caer. Y entonces te das cuenta, la piedra eres tú. Muchas gracias.